Hola, ¿alguna vez no te has preguntado cómo puedo hacer para poder copiar los nombres de unos archivos de música en archivo de texto? Todas esas canciones, sin necesidad de estar copiando y pegando o estar escribiendo canción por canción en un archivo de texto. Bueno, aquí en unos sencillos pasos les voy a enseñar cómo hacerlo de una manera rápida y sencilla. Bueno, yo no sé hacerlo de otra manera, así que solamente les enseñaré este modo que aprendí por ahí en internet, ¿no? Yo se los doy a ustedes en forma de video. Espero que lo entiendan y que les sea muy útil. Lo primero que tienen que hacer es copiar la carpeta donde tengan los archivos que quieran transformarlos a texto, los nombres. Por ejemplo, yo tengo acá Rock Pop 80, lo abro y acá están las canciones que yo quiero que los títulos de las canciones pasen en un archivo de texto, ¿no? Para ya no estar copiando y pegando o estar escribiendo nuevamente, ¿no? Y bueno, yo solamente acá tengo 17 canciones, pero ustedes pueden tener cientos de canciones en un archivo, ¿no? Y lo único que tienen que hacer es simplemente ejecutar Windows R y teclear la letra CMD y poner CMD y darle a aceptar. Una vez que estén en esta ventana, lo único que ustedes tienen que hacer es poner CD Desktop, que significa escritarlo. Presionan Enter y luego ponen CD y el nombre de la carpeta, ¿no? Donde están sus músicas. Aquí en mi caso es Rock Pop 80. Puedo ponerle mayúscula y minúscula. Croc, espacio, pop, 80. Tal y como está. Presionan Enter y les va a salir esto. Luego, lo que tienen que hacer es poner DIR. DIR. Presionan Enter y les sale todo esto. Como ven, me salió todas las letras de las pensiones. Y lo único que me faltaría hacer para que se convierta todo esto en texto es poner DIR barra o slash B y el signo mayor que ponen mi lista, mi lista, 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 lista o mi lista. Lo que ustedes quieran, pero sin espacio, punto, texto, que es el archivo como se va a guardar, como se va a guardar, ¿no? Y ponen Enter y eso es todo. Cierran y van a su archivo de música, presionan, lo abren y acaba de estar, como, listo. Lo abren si quieren para asesorarse y aquí lo tienen. Bueno, es muy fácil, así para poder, por ejemplo, imprimirlo, ¿no? Lo pasan a Word y ahí ya lo editan, ¿no? Y ahí lo tienen. Lo pueden imprimir rápido y fácil, ¿no? Sin necesidad de estar copiando y pegando la letra, el título de cada canción, ¿no? Es una pérdida de tiempo y más aún si es que tienen muchas, muchas canciones que hacer, ¿no? Bueno, espero haberles servido de ayuda. ¿Alguna duda me pueden enviar un comentario o una pregunta crítica o lo que sea? No duden en comentarme y, bueno, espero haberles servido de ayuda y gracias. Hasta la próxima.